¿Cómo? Ahí están las pistas. ¿Cómo? Ahí están las pistas. Ah, ok. Ah, está bien. Oye, yo tengo la banda, güey. ¿ Onu? Yo tengo la banda. Soy demasiado un스co. ¿Cómo? ¿Cómo abanduras? ¿Sí? ¿Bien? ¿Ah, Ồ? impresionante si no ves tu calma y si teníamos estas mamadas todo lo vemos es pura basura pura basura y se meten las cosas y las guardias es mi camiseta los huevos las vacías y las que están buscadas en verdad no sé ni cómo me gusta y si hay otra vez que quieren venir a ver que hayas si van a venir y cuando vengan lo voy a filmar para que vean como es mentira de verdad no nada es un ruido más que de repente entras a los lugares que se están viendo es todo raspado es que hay ese piche polvo en el piso de bolero la que se despintan la pota no vale ver pero así es allá no un auto house a plus en el ley sobre suces de boulevard es como aquí la piche cartonera el depósito de tierro viejo así es de piche láminas vinculadas de láminas así de tierro y la pota vinculada todo de tierro así es caos a plus así es tan porrado en el ley que pasa la piche que anda en el pentenador güey pero ella como que es el estilo güey y luego vuelves y todo es de palo pues así ah ah entonces yo de repente como a mi ese pedo me gusta güey por eso me gustaría ir a canada para ver como es güey si 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 no te gustaría no son las casas y las calles te gustaría ver lo que tiene su papá el de mi esposo su coleccionista si de hueso colorado cuando él se divorció vendió muchas de sus colecciones y ahorita él dice que se las hubiera vendido el matrimonio pero cuando has ganado hasta tuvieron un buen dinero pero cuando se divorció la 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 y la 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 no 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 ni No, es un legado de mi padre, no mames, y a huevos, pero no se sabe, porque realmente es pura puta basura, yo tengo una botella que está vaciando, eso es para el pichemote, para decirlo, para aquí, aquí voy a echar, más evidentemente al botella de la basura, todo, de tus canas vacías, yo tengo una pura puta basura, pero sin embargo, pues, no se que paso exacta, güey, están ahí, y, pues esto viene, güey, y si me traes algo, ya sabes que podrías traer, sí, 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 ya no es que está aquí, güey, Esto va a ser car Гib 1948 Esto es mi tipo de sumbos Tuve, 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 tuve Pero dinero con el cupido ¿Qué onda? Bluetooth ¿Perdón? Bluetooth 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 y i 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